No intentó cruzar las vías con la barrera baja, intentó cruzar las vías con las barreras altas. Lo que sucedió es que, justamente cuando estaba transitando por allí, se le apagó el auto y allí quedó. Pero mirá lo que pasó más tarde. Comenzaron a bajar las barreras, comenzó a sonar la chicharra y comenzó a acercarse el tren. Y la mujer, a la que se le había quedado el auto y no lo podía arrancar, comenzó a desesperarse, le comenzó a decir al colectivero que corriera el vehículo, y al de atrás, y al del costado, porque temía que algo podía llegar a pasar cuando el tren se aproximara. Y le decía a los pasajeros que se resguardaran, que probablemente se tiraran al piso. El tren estaba por llegar. Menos mal. Menos mal que hizo que el colectivero se fuera hacia atrás y que la gente se apartara, sobre todo todas aquellas personas que estaban en forma peatonal, intentando cruzar de lado a lado. Mirá cómo quedó el auto. Por supuesto que el tren Roca estuvo interrumpido durante varias horas en Bernal y también en las estaciones intermedias. Pero la verdad que fue un verdadero milagro. Afortunadamente la mujer se pudo bajar a tiempo. Claro, vos preguntarás, ¿pero intentó cruzar con las barreras bajas? No, no, no. Las barreras estaban altas. Se le quedó el auto. No lo podía hacer arrancar. Algunas personas que estaban allí intentaron correrlo. No pudieron. Claro, el nerviosismo era total. Comenzaban en ese mismo momento a bajar las barreras, a sonar la chicharra, el tren que se aproximaba. La mujer que comenzó a desesperarse pidiéndole en ese momento que el colectivera diera marcha atrás, pero atrás había más autos. Era cuestión de segundos, desesperación total. Afortunadamente el auto quedó ahí, como lo ves, totalmente destrozado. La gente llegó tarde a su trabajo, pero no hubo que lamentar ninguna víctima.